¿Te gusta el cine? Este... mi casa. Si no te basta con ver las películas y te atreves a hacerlas, esto te interesa. Se convoca el concurso de cortos, corto y más. Los cortometrajes deberán tratar sobre valores y actitudes relacionadas con una vida saludable con un planteamiento del mensaje en positivo. La duración máxima de los cortometrajes será de 5 minutos. Los cortos podrán estar grabados con cualquier cámara, una cámara antigua, una supermoderna o con un móvil. Habrá un montón de premios. Los cortos seleccionados se podrán ver en YouTube en una gala especial que celebraremos en el Teatro Jovellanos y en el Festival de Cine de Gijón. ¿Qué aún no sabes si quieres aprender? Apúntate en los talleres gratuitos de Corto y Más. Tienes toda la información en la página web de la Fundación de Servicios Sociales de Gijón. Cine de Gijón Gracias.